Ingresaron en la sesión de este jueves los tres presupuestos al Consejo Deliberante, el del propio Consejo, el del Poder Ejecutivo Municipal y de la Defensoría del Pueblo. Tanto el municipio como la Defensoría del Pueblo prevén un incremento del 24%, mientras que el Consejo Deliberante de Posadas prevé un incremento del 146%. El Poder Legislativo Comunal pidió en el 2016 una ampliación presupuestaria de 100 millones de pesos, por lo tanto el presupuesto ejecutado actual ronda los 205 millones de pesos. Surgió una especie de polémica, porque nuestro intendente publicó que en el caso del presupuesto del Ejecutivo y el del Defensor del Pueblo el aumento era de un 23% a un 25%, y en el caso del Consejo Deliberante el aumento rondaba el 146%. Eso en realidad es un número que nosotros no coincidimos, porque ahí hay que hacer una diferencia. La diferencia, digamos, no es lo mismo un presupuesto sancionado que un presupuesto ejecutado. El parámetro, la base que tomamos nosotros para el presupuesto del año que viene es justamente el presupuesto realmente ejecutado el año pasado, que es de 205 millones. Entonces, de 205 pasamos a 247, y en esos términos el porcentaje de aumento es el mismo que el del Ejecutivo y el del Defensor del Pueblo, más o menos entre un 23% y un 25%. Pero en principio los números generales son esos, 1.291 millones para el Departamento Ejecutivo, 247 millones para el Consejo Deliberante, y entiendo que cerca de unos 6 millones para la Defensoría del Pueblo. El mínimo es menor que en porcentaje que lo que presentó el intendente. Estamos en un plan de austeridad, pero sin bajar la calidad de atención a la gente. ¿Algo puntual en lo que se vaya a trabajar el año que viene, que ya esté previsto en este presupuesto? No, puntual nada, seguimos atendiendo los reclamos de la gente, que son cloacas, agua, transporte público, etc.